El jueves pasado estaba sesionando el Consejo Superior en donde se pedía la suspensión del decano Julio Flores cuando pasados 5 o 10 minutos entran dos desquiciados con matafuegos uno con algo turbio, que todavía yo no sé qué fue eso Irrumpe un grupo, que era ATE y junto con ese grupo, con máscaras, entran dos personas empezando a tirar gases Entran los manifestantes, entendemos que entran en apoyo del decano porque si no, porque van a interrumpir la lectura de la causa A esta situación se llegó después de casi dos años de denuncias de presentar pruebas, de hacer investigaciones con respecto a lo académico pedir un informe de auditoría sobre lo económico que se había hecho, se pidió a principio de año eso y salió recién hace poquito y después denuncias en cuanto a lo institucional y reglamento un decano que no convocaba al Consejo Departamental que decidía todo él solo en nombre del Consejo A partir de todas las irregularidades que existen que están detectadas por la auditoría también por denuncias hechas desde distintos lados incluso de muchos de los consejeros que hicimos denuncias A partir de todo eso hay suficientes elementos como para que se inicie una causa Eso hace que el Consejo Superior la suspenda pero esa suspensión es ratificada El Consejo se volvió a reunir en un aula de subsuelo También destituir al decano acá hay otros intereses como también están los intereses de por qué no se quería que se aprueben las grillas docentes tanto para ayudantes de primera como de segunda que ahora están siendo llamadas esas personas a dedos como te dije anteriormente Suspender al decano no es que haya sido hecha suspendido y se le inició una causa la causa era para investigar realmente todo lo que había pasado más los hechos de violencia que uno simplemente los une podría ser que no podría ser toda una cama pero bueno, nada eso se tiene que investigar era demasiada casualidad pero bueno, lo que se pide es que se investigue por eso se lo suspende porque mientras tanto no puede quedar una persona así en un cargo entonces lo que se pidió fue que el Consejo Departamental también se expida al respecto entonces se comunicó en el día a todos los consejeros nosotros lo que hicimos fue tener una asamblea en esa asamblea con todos los compañeros que estaban en el momento charlamos, analizamos la situación y decidimos, bueno, si dábamos el cuórum o no y si participábamos de ese consejo en función, en qué sentido bueno, considerando todo lo que había sucedido no solo en el día y la fecha que habían habido empujones apretes tironeos una situación muy tensa y violenta entre todos los estudiantes además de eso todo lo que venía pasando toda la violencia que se viene ocurriendo en este departamento desde hace dos años o más por lo menos todos los atropellos todos los problemas académicos que nunca se solucionan entonces decidió que bueno que se iba a apoyar que se hizo una causa y que se lo saque del cargo hasta tanto se clarifique la situación y lo que se hizo fue bueno, resolver que uno de los consejeros vaya transitoriamente a ese cargo pero que no quede indefinidamente eso fue eso lo terminamos de decidir en una asamblea nuevamente que fue hace unos días y ayer en el consejo lo llevamos que tampoco se ve una situación donde bueno se pone un interino y queda caminando porque eso sabemos que después te dura cuatro años porque dijimos, bueno, 45 días en 45 días vemos 19 de octubre las grillas docentes 19 de octubre en un consejo ordinario donde todavía estaba el decano Julio Flores se aprobaron las grillas por unanimidad tanto de una como de primera entre otras dedicaciones por cambio de designación estas grillas ahora se está llamando gente a dedo antes a Don Oren habría que dejar dejar de que fuesen ayudantes a Don Oren ahora depende que caso porque tenemos ayudantes a alumnos creo que los que están a Don Oren son los ayudantes de segunda que son ayudantes a alumnos en ese caso nosotros no hemos dispuesto la renta para los ayudantes de segunda los ayudantes de primera están todos rentados creo que sí no sé si habrá quedado alguno pero será una una situación a rever dando clases como ayudantes acá en el departamento y nada nos cubre ni siquiera nada nos reconoce no tenemos antigüedad ni absolutamente nada obviamente que para mí es una persecución política hacia toda la grilla porque supuestamente ellos dicen ahora que hay que reverlo cosa que no se puede hacer porque fue votado por unanimidad las tres grillas que pasaron entonces si hay que reverlo tendría que volver a pasar por otro consejo ordinario departamental y ver caso por caso puntualmente pero eso ya sería discriminación y persecución cosa que nosotros vamos a llevar a alguien a alguien de los diferentes medios por persecución política y discriminación